Hablas de más y te olvidas de caminar Te imaginas que sos el dueño y que volás Y te olvidas las cicatrices que dejas Cuando te vas sin saludar Hablas de más y te olvidas de caminar Te imaginas que sos el dueño y que volás Y te olvidas las cicatrices que dejas Cuando te vas sin saludar Nos hace falta perdonar Y en lo posible no hablar mal de los demás Nos hace falta perdonarte Y en lo posible no hablar mal de los demás Cuando pasó que a vos la vida te contó Que no hay mejor guarida que tu corazón Para esconder toda la mierda que dejas Cuando te vas sin avisar Nos hace falta perdonarte Y en lo posible no hablar mal de los demás Nos hace falta perdonarte Y en lo posible no hablar mal de los demás Si nuestros ojos puedan cambiar Y demos vuelta la realidad Y cuando entendamos cómo viajar Y cuando entendamos cómo viajar Y todas las voces lleguen al mar Nos hace falta perdonarte Nos hace falta perdonarte Y en lo posible no hablar mal de los demás Nos hace falta perdonarte Y en lo posible no hablar mal de los demás Y en lo posible no hablar mal de los demás Y en lo posible no hablar mal de los demás